Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 234. Mi nombre es Marisa y estaré por aquí todos los días contigo compartiendo sistemas simples y herramientas que te agilicen a ti el proceso de comenzar o crecer tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz que es una transición responsable de tu vida como empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que realmente importan para ti como es tu salud, tu familia, tu hogar y esas metas de tu corazón que todavía están en una lista de resoluciones o en el bucket list. Hoy estamos a miércoles 19 de febrero del 2020 y vamos a continuar con el tema de las metas. El lunes te presenté este sistema, este método de metas inteligentes llamado SMART, como la palabra en inglés SMART, S-M-A-R-T. Este método lo inventó un investigador en gerencia en temas de management, un profesor, lo publicó en una revista de gerencia y se ha inmortalizado porque es un método que realmente resume todo lo que deben contener tus metas si tú las quieres manifestar en la realidad. El lunes hablamos de la letra S. La S significa specific y se refiere a que tus metas deben ser muy específicas. Si tú tienes metas no definidas, no específicas, probablemente no las logres porque ni siquiera sabes a dónde te diriges, cuál es el objetivo de esa meta. Entonces te di, por ejemplo, que para que tu meta sea específica le pongas una cifra, ¿verdad? Por ejemplo, perder 15 libras, vender 10 mil dólares al mes, minimizar 50% de mis gastos, pero que siempre tu meta tenga una cifra. ¿Ok? Ayer martes hablamos de la letra M, SMART, ¿verdad? La letra M se refiere a measurable, que significa medible. Tener una cifra no es suficiente. Esa cifra debe tener indicadores que te dejen saber que vas por el camino correcto, que te indican que te estás acercando a la meta. Mi recomendación para ti en el día de ayer fue que tomaras esa cifra y la dividieras en pasos más pequeños, en cantidades más pequeñas, que puedas asignarlas mes a mes, semana a semana, día a día, ¿verdad? Que rompas esa gran meta en pedazos más pequeños hasta el pedazo más pequeño posible. Si es posible que tú sepas cuánto tienes que lograr por día para llegar a esa meta semanal, cuánto tienes que lograr por semana para lograr esa meta mensual, y cuánto debes lograr por mes para llegar a esa meta anual. ¿Ok? Hoy, miércoles, vamos a hablar de A, de la letra A, SMART. La A se refiere a attainable. Attainable significa alcanzable, significa realizable, realista. ¿Y a qué me refiero con que tu meta debe ser realista? Me refiero a que tú debes atemperar el alcance de esa meta a tu situación y a tu contexto actual. Un paréntesis bien importante. Quizá en este momento tú me estás escuchando y dices, pero Marisa, o te peinas o te haces rolo. Tú siempre estás diciéndonos que soñemos fuera de los límites de nuestra situación presente, que trabajemos en una misión y visión personal que no tiene nada que ver con quién tú eres hoy. Hoy, sí, eso, y me sostengo. Tú tienes que soñar de esa manera, te tienes que poner metas que excedan tu situación actual, pero esas metas son a largo plazo, son objetivos que tú quieres lograr de aquí a cinco años, de aquí a tres años. Hoy, en tu situación actual, probablemente la meta que tú estás visualizando de aquí a cinco años, en tu situación actual, no es una realidad. ¿Ok? Y con eso lo que te quiero decir es que si tú te estás poniendo metas hoy, a las que tú pretendes llegar en cinco años, esa meta de ese tamaño hoy, lo que va a hacer es distraerte, desenfocarte e incluso te va a provocar una gran frustración porque te vas a sentir tan distante de ese resultado que quieres tener que te vas a distraer con facilidad, no vas a saber por dónde empezar, no vas a saber por dónde organizarte. ¿Ok? Con esto lo que te quiero decir es, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si tú quieres, por ejemplo, llevar tu facturación mensual a 25 mil dólares, por poner un ejemplo, cualquier número, y tú llevas emprendiendo desde el año pasado y todavía no has conseguido tu primer cliente, pero tú te pusiste que en el 2020 tú vas a facturar 25 mil dólares al mes. Por ejemplo, ¿tú crees que eso es realista si tú ni siquiera tienes tu primer cliente? Si tú no has logrado hacer tu primera venta en casi un año y medio, en casi dos años, en seis meses, ¿tú crees que el enfoque debe estar en 25 mil dólares al mes o quizá en conseguir ese primer cliente? Yo te sugiero que hagas el ejercicio de aterrizar esa meta y decir, ok, 25 mil al mes, siguiendo este ejemplo, es realista de aquí a tres años, de aquí a dos años, pero hoy, en el 2020, en el primer trimestre del 2020, obviamente mi enfoque va a estar en conseguir mi primer cliente y yo no voy a estar pensando en cifra, yo no voy a estar pensando en volumen de venta, yo no voy a estar pensando en estrategia de crecimiento porque hasta que no tenga mi primer cliente no tengo nada que crecer, me va siguiendo. Entonces, la energía que tú necesitas para concentrarte en tu primer cliente es muy diferente a la energía que tú necesitas para crecer una cartera de 5 mil a 25 mil dólares al mes. Tú me vas viendo, me vas siguiendo con lo que te estoy diciendo. Y por eso, quiero aclarar que cuando te digo que tu meta sea alcanzable, que sea realista, a lo que me refiero es que debe estar ajustada a tu contexto actual. Ahora, no te me vayas al otro extremo. Yo no te estoy diciendo que tu meta debe estar limitada por tu situación actual. Tú siempre debes tener metas que te reten, que te saquen de tu zona cómoda, que te asusten un poquito, porque si tú te vas a poner metas chiquitititas, que no te retan y que realmente no requieren ningún esfuerzo de ti, pues eso no son metas. Esos son entretenimientos que te pones en el camino. Si quiero que te pongas, por ejemplo, a lo mejor ese primer cliente es una súper meta, porque de hecho no lo has logrado, pero tampoco lo has logrado porque no has concentrado todos tus esfuerzos en lograrlo y estás soñando con pajaritos preñados, mirando otras cifras, mirando otras personas que lo están haciendo, tomando cuánto curso aparece, que tiene que ver con una cosa que no tiene que ver con la otra y te desvías del enfoque de lo que va a convertir tu idea en un negocio real, que es que aparezca tu primer cliente. Ahora, si tú me dijeras, Marisa, no, ya yo tengo un negocio, ya mi negocio está facturando 10, 12 mil dólares al mes, yo quiero duplicar estos ingresos y los quiero convertir en 25 mil y esa es mi meta del 2020, para ti eso es una meta realista, porque ya tú tienes una base de clientes, ya tú tienes, has crecido desde el cliente uno hasta el cliente de hoy que te permite esa facturación mensual. Lo tuyo es una estrategia de crecimiento y sí, si tú estás a ese nivel, si tú estás en 10 mil, en 12 mil, en 15 mil, subir a 25 mil es una gran realidad, si estás en 8 mil, subir a 25 mil es una realidad, es más, si estás en 6 mil, subir a 25 mil es una realidad, pero no estés en 8 mil al mes aspirando a que en este año vas a facturar un millón al año, porque no es que sea imposible, es que está fuera de tu contexto actual. Ve primero por los primeros 50 mil, ve primero por los primeros 100 mil y cuando llegues a esa meta, te enfocas en la siguiente, no estés enfocándote en la meta allá, a largo plazo, en 2, en 5 años y eso te distraiga de lo que tienes la capacidad de hacer hoy. ¿Ok? Con esta reflexión me voy despidiendo de ti, haciéndote una invitación contundente a que tú evalúes si las metas que tienes en tu lista de resoluciones para este año o en las metas que te estableciste para este primer trimestre son metas alcanzables. Si no son metas alcanzables, evítate una frustración, evítate que pases un mal rato y termines quitándote, porque yo no quiero que tú te quites, yo quiero que tú avances y avances cada vez con paso más firme. Si reconoces que esta parte de trabajar con tus metas, de organizarte, de poner prioridades, de manejar tu tiempo, se está convirtiendo en un verdadero reto para ti y tú sí quieres que las cosas pasen, tú sí quieres provocar resultados, todavía tenemos la matrícula abierta del curso Organización Personal para Emprendedores, un curso diseñado precisamente para enseñarte a hacer que las cosas pasen, para compartir contigo sistemas, métodos, hojas de trabajo, ejercicios y también en una comunidad privada donde todos los que están son estudiantes de este mismo curso y te vas a rodear de personas que están practicando y aprendiendo lo mismo que tú. Además, voy a estar durante siete semanas contigo como mentora en el grupo, pero al final del curso vas a tener una sesión de mentoría conmigo uno a uno. ¿Ok? Si quieres más detalles sobre este curso, te dejo el enlace abajo. Las clases comienzan el 14 de marzo, pero la matrícula cierra próximamente. Nosotros tan pronto se llena el curso, cerramos matrícula. No pienses que esperas a marzo para matricularte porque el curso probablemente cierre antes de que se acabe el mes de febrero. Te dejo todos los detalles en el enlace aquí abajo y si tienes preguntas, me escribes a renunciafeliz.com barra contacto o al chat de Instagram o de Facebook. Asimismo, Renuncia Feliz. Si encuentras valor en este contenido, no te vayas sin dejarme tu reseña escrita en iTunes o dejarme tus cinco estrellas. Si ya me dejaste las estrellas y no me has dejado una reseña escrita, pasa y déjame una reseña escrita para que otras personas descubran también este contenido. Que tengas un miércoles feliz. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!